¡Para ser campeón! ¡Para ser campeón! ¡Vamos a la noche a la noche! ¡Dónde es mi fuerza! ¡Para ser campeón! 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al fútbol. Bienvenidos a La Emoción. Estamos en el estadio Diego Armando Maradona. En la casa, en la cancha de la Asociación Atlética Argentino Juniors porque juega Flandria. Fecha 16 de la B Nacional. El Canario quiere la recuperación después de caer con Nueva Chicago en su estadio. En el Carlos V, esta noche de martes a las 21.05 comenzará a rodar la pelota entre uno de los punteros de la B Nacional. El bichito de la Paternal. Este Argentino Juniors dirigido por Gabriel Geinze que viene a paso firme en la categoría porque quiere volver cuanto antes a su lugar en el mundo. La primera división del fútbol argentino. Flandria, sin embargo, quiere sumar y sumar. Quizás hasta un punto lo conforme. Habrá que ver cómo se da el partido en una semana extremadamente corta porque ambos jugaron el sábado y Flandria con muchas complicaciones. Expulsado Alejandro Altuna. Quinta amarilla para Gustavo Toranzo. Y con problemas Pablo Sebastián Bueno. Lo veíamos moverse solo hace algunos minutos para probar. ¿Irá desde el arranque o se perderá el partido? Por lo que uno percibe, Pablo Sebastián Bueno va a llevar la camiseta número 9 y va a estar como titular. Pero no en las mejores condiciones físicas. Todo el fútbol, en vivo y en directo, lo tenés a través de la pantalla de Pares TV de forma abierta y gratuita. Estamos en el canal 19 de la televisión digital abierta para todo el partido de Luján y para el mundo. En pares tv.com.ar con el trabajo de Ariel Senestro, Diego Guzmerini y la dirección general de Juan Ignacio Gómez Pecio. Mi nombre es Alejandro Echiafino y el comentarista de la noche es el excelso Gustavo Caminos. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Argentinos Juniors por la punta, por el ascenso, por la vuelta a primera división. Hace un par de años, exactamente, Flandria ascendía de la primera división C a la primera B. Argentinos Juniors estaba en primera división. Hoy la realidad los pone aquí, a los dos en la misma cancha. Flandria se juega porque Argentinos Juniors, insistimos, quiere el apunte del liderazgo y porque además quiere reafirmar por qué es el mejor local del campeonato. Y Flandria es el mejor visitante. Atención con esto. Cuando en este momento, y no por la manga, aparece Argentinos Juniors. Con el color tradicional, el bichito pisando el rectángulo de juego con un grito que por momentos es ensordecedor. Uno bien de rojo, el otro todo con el amarillo que predomina. Ya están los 22 protagonistas en el rectángulo de juego. Somos Grupo Francia Argentina. Innovación en seguridad privada. Moverá Fergonzi en vivo y en directo el fútbol por la pantalla de Paris TV. Tronómetro en cero. ¡En marcha el partido! Ya están jugando el bichito y el canario en la paternal. La salida de Argentinos Juniors es por Miguel Torren en dos minutos y medio. El envío largo para Rolón que se suelta. Profundo llegó el pase para Romero. Se viene Brian Romero en el área. Romero, Romero. Gol de Argentinos Juniors. Lo hizo Brian Romero. El extra Casuso y Colón, la primera que toca, castigó. Abajo, lejos del alcance de Leonardo Grifo que debía cubrir ese palo. Lo gana Argentinos Juniors. Me vino un déjà vu. La historia comienza como en caballito. Caminos en menos de tres minutos. Los argentinos uno. Flandria cero. Lo hizo Brian Romero. Con qué libertad, ¿no? Recibió Brian Romero por izquierda. Con cuántos espacios para moverse, para meterse al área y decidir ese remate seco junto al primer palo de Leonardo Grifo. El 5 pisa al área todo el tiempo. El que la tiene es Barbosa. La perdió Barbosa y se viene. Bueno, Frecón, si no podía. La pelota le queda. Avellone, Avellone le da. Avellone le da al arco. La pelota picó y fue embolsada con seguridad por la Ancilota. Sosa, Fergonzi, Bueno y Randazzo para meterse en el área. El centro de derecha es Bueno. ¡Está! Tapó el arquero. Tapó la Ancilota. El tiro de esquina lo tuvo el Canario. Fidrisziowski. Para mí no sé si estaba en ausa. Y pelota para Romero. Romero, Romero. Lo bien que le pega Romero cuando pisa el área. La va a meter quién. El perro. El perro al arco. Pica y se va desviado. La Enfergonzi. Quiere Benítez. Ganaba Melibilo. La pelota la va a ir a buscar el perro González. Esto vale. Un rebote. Lo quiere Ortiz. Gana Ortiz. Lo grita. Ortiz. Tapó el arquero. Tapó la Ancilota en el empate de Ortiz. Y es una buena medida. Perdió Camacho. Atención. Y está el segundo de Argentinos. El centro para Fridris. Fridris. Lo que se perdió. Fridris. 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 Robó otra vez Rolón. Y la pelota es de Coleman. Y se viene Argentinos. Profundo con Romero. Habilitado Romero. Y el centro para Fridris. 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 Este muchacho hoy no duerme. Se lo perdió. Fridris. Fridris. Otra vez. Solo adentro del área chica. Romero la dominó. Sobre la raya Romero. De largo randazo Romero para Benítez. Habilitado. Se hace un festín Romero. Romero. Romero Romero Romero. Se la pellizcó Bellones. Fridris. 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 Pero ya no valía. Lo del 9 ya no valía. Moverá Fridris. 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 En marcha. En segundo tiempo. Puede estar el grito del empate en este tiro libre del sur de Ortiz. Por arriba buscó ángulo superior derecho. Freire la pone larga para que vaya Fridris. 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 En el área. Atacó Grifo. El rebote. Riveros al piso peligrosamente. Igual ganó bien. El rebote igual le queda. Colmán. Se animó. Se animó. La juega Colmán. McAllister. McAllister. Quería McAllister. Profundizó con Javier Cabrera. Y se viene Argentinos hasta el fondo. Cabrera. El centro. Loca se perdió. Y Drisewski. Le ha costado más creo el segundo tiempo que el primero. Incluso a Flandria. El cambio de frente de Colmán para Romero. Romero en el área. La puso con Benítez. Profundo. ¡Tapó Grifo! No, 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 no. Se salvó el Canario. La pasa peor creo en este complemento incluso. Pero ahora. Ahora se despertó Argentinos Juniors. Y generó situaciones clarísimas. La pelota que tapa Grifo antes de que... Miren. Lo que tapa Leo antes de que ese hombre esté en offside. Era el número 9. Y por afuera el mono pasó sobre Torre. En el centro del mono. Bueno para Sosa. Por el otro lado Fergonzi. Le bajó Ramiro Fergonzi. Lo trabajó Justito Freire. Y nace la réplica de Argentinos. Se viene el número 7 Cabrera. Que es rapidísimo. Un avión a chorro Cabrera. Cabrera, 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 Cabrera. Al medio está Grifo. Gol, gol. Se le escapó a Grifo. Gol. Gol de Argentinos. Lo hizo Fidricewski. Ahora sí lo gritó el 9. Liquida la historia Argentinos. Definió muy mal el número 9. Pero no encontró las manos firmes de Grifo. Lo gana Argentinos. Ahora el equipo de la Paternal 2. Flandria 0. Lo hizo su número 9. Francisco Fidricewski. Siempre. Absolutamente siempre. Era Argentinos Juniors el que armaba las mejores situaciones de gol. Fundamentalmente en el segundo tiempo. El 9 que hizo todo lo imposible para errar su quinto gol. Bueno, encuentra en una floja respuesta de Leo Grifo la posibilidad de gritarlo. Se nos va el partido en la noche de la Paternal. Rivero buscó largo a Sosa. Pedro Sosa la bajó para bueno. Bien. Se viene bueno para Sosa. Sosa, largo. Se animó Pedro. Largo juega Leonardo Grifo. Cuando el árbitro echaba ría en este instante. Marca el final. Se terminó el partido en la Paternal. Lo ganó Argentinos Juniors. A los dos minutos de la parte inicial. En el amanecer del juego, Brian Romero abrió la cuenta. Y ya sobre el cierre a los 40, casi 41. Lo marcó Fidricewski. El segundo para liquidar la historia. Argentinos 2. Flandria 0. Somos Grupo Francia. Argentina. Innovación en Seguridad Privada. Perdió Flandria. Lo ganó Argentinos. Lo ganó bien. Con goles de Brian Romero y Francisco Fidricewski por 2 a 0. Es líder Argentinos. Flandria sumó su segunda derrota consecutiva. Y debe recuperarse ante la gloria de Alta Córdoba. Chau. Gracias. Será hasta la próxima.